No genero expectativas con el inicio. ¿Qué puedo hacer? Ahora, cuando leo, me fijo en cosas que no veía. Siempre igual. La idea la tengo clara, pero el texto no me queda bien. La escuela de escritura tiene la llave que buscas. El formato de videocursos en directo. Puedes participar desde donde quieras, mediante una tecnología muy intuitiva, que combina videoconferencia y compartición de contenidos. Descubre las videoclases en directo de la mayor escuela de escritura de Europa. Desde casa o desde donde quieras.